Yo soy Leonel, tengo 26 años, desde chico he sido fan de la comida, por eso decidí emprender en el ámbito culinario. Mi proyecto lleva funcionando desde junio del 2015 y es un food truck que se llama Taco Pizzas El Buen del Puerco. Bueno, y como somos El Buen del Puerco, pues no podíamos vender nuestro producto en otra cosa que no fuera en un camión adecuado como puerco. Tiene orejas, tiene trompa, tiene colita, o sea, es totalmente otra cosa que nos diferencia de los demás food trucks. Entonces nosotros decidimos fusionar los sabores típicos de México con los de una pizza y así crear lo que ahora son las Taco Pizzas. Para este proyecto nosotros estamos pidiendo 900 mil pesos, el cual daremos por 15% de nuestra empresa. Vamos a adecuar tres camiones más, aparte del que ya tenemos, los cuales cuestan 250 mil pesos cada uno. Los 150 mil restantes son para empezar operaciones. Llevamos dos meses en un punto fijo. El primer mes vendimos 65 mil pesos y el segundo 75 mil sin invertir ni un quinto en marketing. Antes pasábamos de punto en punto, pero vimos que esto no funcionaba y ahora lo dejamos en un punto fijo, que es el que tenemos nosotros. Y esto queremos hacer también con los otros food trucks que vamos a poner. Si los vas a poner en un punto fijo y dejar en un punto fijo, ¿no te conviene más, en vez de comprar un camión de 250, agarrar un localito? Porque le quieres poner orejas y cola de puerco. Que toda experiencia fuera distinta para el usuario. Las Taco Pizzas, el que es un food truck, el que esté adecuado como puerquito. Como una novedad. Sí, que sea un producto totalmente diferente, porque es un producto original que la verdad nadie lo tiene y queremos precisamente que esto sienta el cliente, o sea, que sea algo nuevo, algo distinto. ¿Qué respuesta has tenido? ¿Cuánto has vendido? La respuesta ha sido totalmente buena. Pero numéricamente, ¿cuánto tiempo? 750 mil pesos el último mes, ¿no? No, no, no. 75 mil el último mes, sin invertir en mercadotecnia. ¿Con qué utilidad de los 75 mil pesos en el último mes? 50% más o menos. 50% ya pagando el Taco Pizza, todo. La renta del espacio que te cobrarán en el estacionamiento. Todo. Sin considerar la depreciación del camión. Sí, sin considerar nada. Estamos hablando de un EBITDA como del 50. Oye, ¿y dónde vas a localizar estos nuevos camiones? Estamos buscando dos puntos estratégicos más, que uno sería en el centro del DF y otro sería al sur. Otro lo usaríamos para eventos. No queremos que la parte o la venta de un día se nos quite por precisamente estar moviendo el camión. Y van a, o sea, precisamente estamos buscando un socio estratégico para tener mejores puntos en la ciudad. ¿Cuánto me cuesta a mí si voy a ir a una Taco Pizza? 65 pesos. ¡Híjole! O sea, ¿te estamos dando calidad? O sea, el queso que tenemos, la carne. ¡Rico, eh! Pero háblame de la calidad, es decir, porque la sentí, la probé, no como mucha pizza, la verdad, pero la sentí muy calórica. ¿Cómo? Muy calórica. Muy calenturienta. No, pero la sentí como muy calórica. Entonces hablas del queso, es queso un poquito light. Es queso calórico, con carne calórica, con masa calórica, con todo calórico, güey. Ve el tamaño de la tortilla pizza. ¿Cómo va a ser calórico esto? Es súper calórico. Son 300 mil calorías cada taco. Por la razón de las calorías en esto, yo estoy fuera. Oye, cuéntame de la operación. O sea, ¿no hay mucha merma? ¿Cuánta gente está subida en el food truck? ¿Cómo funciona? Tenemos nada más dos personas en el food truck. No hay nada de merma porque todo está, lo contamos. Nuestro producto tiene básculas donde contamos carne, contamos queso, contamos todo. Y todo lo que tenemos lo usamos y no hay desperdicio. Leonel, yo como de plano prefiero una buena tortilla para mi taco. Ok. Como pienso que 65 pesos por taco es muchísimo dinero. Y porque tus salsas no pican, estoy fuera. Pues mira, yo también, uno, no soy muy buen consumidor de carne y puercos de hace 25 años que no como. Lo de la pizza, no me checa que vendas un taco tan caro. Porque lo que estás vendiendo es un taco y eso te va a limitar bastante el crecimiento de negocio. Yo estoy fuera. Sí, yo creo que el socio que necesitas es alguien que te ayude a buscar, como tú decías, o al menos tú expresaste puntos de locación. Yo no sé qué tanto te puedo aportar en eso. Yo estoy fuera. ¿Tú, Charlie, te gustó? Sí, pero estoy a dieta, entonces estoy fuera porque no veo por dónde. Muchas gracias. Gracias a su suerte.